Cerraron las calles y colocaron pancartas para exigir sus derechos laborales. Miembros de sindicatos de trabajadores de la Asamblea Legislativa se pronunciaron para denunciar el despido de 300 trabajadores de este órgano. Si hoy este día quieren despedir a más de 300 trabajadores, lo menos que podemos hacer es alzar la voz a nivel nacional e internacional. Por posibles despidos, más de 300 trabajadores que podrían ser despedidos este día. Le estamos pidiendo al presidente Castro que no despida a esos trabajadores, que no despida a más trabajadores, ya que muchos afiliados de este sindicato han sido despedidos injustamente sin darles el derecho a audiencia y el derecho a defensa de los trabajadores, despidiéndolos arbitrariamente. Mientras se pronunciaban, fueron escoltados por agentes de la Policía Nacional Civil. Además, llegó hasta la zona una grúa para mover el vehículo que utilizaban para cerrar las calles. A esta fecha, decenas de compañeros con enfermedades crónicas, y cuando le digo enfermedades crónicas, le digo cardiopatías, compañeros con procesos renales, insuficiencia renal crónica, compañeros con discapacidad, esos hay varios casos, compañeros con cáncer, trabajadores con cáncer. El Estado salvadoreño, a través de los cuerpos de seguridad, en este caso la Policía Nacional Civil y la UMO, ha intentado reprimir una acción legítima, pacífica de este sindicato. Queremos justicia, justicia social es lo que nos mueve nosotros como sindicato, justicia social. Entre su denuncia, miembros de Citral señalan que no han recibido respuesta por parte del presidente Castro, por lo que seguirán tomando acciones para dar a conocer los despidos injustificados que se realizan dentro de la Asamblea Legislativa. Les pedimos auxilio a los demás sindicatos, a los demás trabajadores, para que se sumen a la lucha de sus derechos y los derechos también de los trabajadores, en este caso de la Asamblea Legislativa. No vamos a ceder porque estamos listos para defender nuestros derechos y los derechos de nuestros afiliados, por eso estamos en el suelo, dispuestos que incluso hasta nos puedan maltratar, golpearnos. Desde el 1 de mayo no ha habido ninguna respuesta del presidente. Este sindicato de trabajadores además informó que ya presentaron una queja ante la OIT, donde exponen los casos de empleados despedidos. Con imágenes de Jerry Santa Cruz, Sugei Flores, Noticieros TVM.